Bueno, bueno señores, nos encontramos aquí en el norte argentino, nos encontramos en Salta, y nos encontramos ahorita en el dique de Salta, estamos aquí caminando el puente, y esto es la vista señores, this is the view, something, something very nice, yeah, aquí, mira esto, ah, que onda, something nice, si señores, norte argentino, Salta, cuando quieran pueden venir a disfrutar un poquito de esta mega, a vista señores, thank you, a vista, a vista, norte argentino señores, norte argentino, hello, vengan, está demasiado genial, allá hay un brother con una motico de agua, genial, genial, aquí estamos en el dique señores, en el dique de Salta, unos gotecitos que te posean por ahí, un motico de agua, que la puedes alquilar, y nada señores, por allá, vamos a grabar acá, por allá el puente, norte argentino, norte argentino, salta, estamos en el dique, alli, esto ahí, por allá el puente, por allá, por allá, se van a tirar en cuerdita, uh, uh, y qué señores, nice, nice, yeah, ay, bueno, aquí con la vista, aquí, ahí, la chocita, Quinto Norte Quinto Norte Vamos a hacer una toma desde más adelante para ver que onda Let's see Let's see Es un acotico por aquí Bueno, me despido aquí con la fiesta, señores Nice, nice No cuento sex Bueno, señores Norte Argentino Salta, ya saben Vengan y visiten, señores Los dejo aquí con la vista Bueno, bye bye